Chicos, chicas a todos, yo soy Corners Tratados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a día de Texture Pack, la versión ya 7 de mi Texture Pack Donde hemos cambiado un montón de cosas y además no solo 5 sino bastantes más, así que esto es una versión más grande que todas las anteriores Recordad, dejad en comentarios cosas que queréis que cambiemos en este preciosa Texture Pack y no solo eso Si llegamos a 1000 likes, yo vuelvo a subir otro Texture Pack, otro episodio más, de acuerdo chicos, así que vamos a comenzar Bueno, lo primero de todo son las calabazas, de acuerdo, a partir de ahora la calabaza en sí va a tener una especie de traje ninja, de acuerdo Igual que la calabaza apagada, como estáis viendo, encendida y apagada, como varía un poco, es como la cabeza de un ninja, de acuerdo ¿Por qué un ninja? Bueno, ahora lo probaremos cuando salga de este mapa porque estamos en el bioma de desierto, ya sabéis que en el bioma de desierto En el bioma de desierto los goles de nieve no funcionan porque se mueren, vale Pero el golem de nieve es un ninja, de acuerdo, por eso las calabazas son ninja, ahora os lo explicaré un poco más adelante La cama es un ataúd, vale Perfecto, ¿qué más tenemos? Las botellas, vale, encantamientos vacías y demás, ahora son botellas de Coca-Cola, como os podéis comprobar, vale Aquí lo tenemos todo, entonces tendríamos todo tipo de botellas, ¿no? De lanzar, lanzaríamos botellas de Coca-Cola, o sea, está divertido, vale, este cambio está bueno Luego la amapola, es decir, la flor roja, ahora es una... lo diré Ahora es una flor del Mario, ¿no? Vale, la cual además, desde lejos, emite esa luz, ¿no? Bueno, no es luz, ese parpadeo, ¿no? Ese gif animado, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? El lingote de oro ahora son las coins del Mario, ¿vale? De Super Mario Pues ahora mismo eso sería el lingote de... bueno, el lingote de oro serían monedas Luego tendríamos lo de la botella que os he explicado, y ahora las setas Una seta marrón sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Y la seta verde la otra Os voy a enseñar un poquito cómo se verían, ¿vale? Vamos a coger un poquito de Myrcelium, aquí está Y cogemos una de cada Y tendríamos la seta, que ya la habíamos explicado anteriormente, y ahora la verde, que sería esta de aquí La de la vida, ¿no? Están divertidas, están curiosas, y a mí por lo menos me gustan bastante ¿Qué más tendríamos? Bueno, los libros de encantamientos, ahora la textura es diferente ¿No veis que es así como moradita? La veis, ¿no? Está chulo Y ahora, cuando se hace de día, aparece la cara de... bueno, el sol de los Teletubbies, ¿vale? Es el sol de los Teletubbies, no sé si os acordáis Ese es el sol de los Teletubbies, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora os voy a enseñar el tema del golem de nieve, ¿vale? Vamos a salir un momentito, vamos a coger totalmente un mundo random como este Y os enseño el tema de los golems de nieve, ¿vale? Vamos a poner por aquí unos pequeños golems Voy a coger unos bicharracos Eso aquí, ¿veis? Y como podéis comprobar, ahora los golems son auténticos ninja Y me preguntaréis, bueno, la ola de nieve eran estrellas ninja Lanza estrellas ninja, por supuesto, nuestro golem de nieve Como podéis comprobar, lanza unas estrellas ninja buenísimas, ¿vale? Vamos a poner ahora un blaze Y lo podemos ver, ¿lo veis? Como podéis comprobar, lanzan estrellas ninja Vaya, le ignoran Increíble, ¿eh? Está chulo, hay que reconocer que esto Esto está chulísimo, pero chulísimo O sea, es genial, yo creo que es lo que más me gusta, ¿vale? Pero no solo eso, no solo eso, ¿eh? Ahora os voy a enseñar otra parte Ahora os voy a enseñar otra cosa que es muy interesante Que son los Creepers A partir de ahora, los Creepers son la skin de apichelados, ¿vale? Mirad, ¿lo veis? Api-troll A ver si lo vemos ¿Lo veis, no? El api-troll Pues ahora los Creepers serán apis Apis que te vienen a buscar Y te van a explotar en tu cara, ¿vale? Básicamente Vamos a poner aquí ¡Hola! ¡Hasta luego! Te troleo, muñeco Qué malo es, ¿eh? Cómo falla, ¿eh? Y nada, chicos Esto sería un poquito el vídeo de hoy Recordad Hay que llegar a mil likes Y mañana más y mejor ¡Hasta luego!